Pronto cae la tarde, me empiezo a aburrir, como un buen niño me voy a travestir. Aunque lo critiquen y lo juzguen mal, hoy me disfrazó de mujer y de animal. La gente es flaca peor que piojos, si no les gusto sáquense los ojos. Me vuelvo un espectro, yo no estoy aquí, soy Hello Kitty y también My Melody. Pronto cae la tarde, me empiezo a aburrir, como un buen niño me voy a travestir. Aunque lo critiquen y lo juzguen mal, hoy me disfrazó de mujer y de animal. Si no lo entienden, pues no escorren, son más becerros que la vaca borren. Me vuelvo un espectro, yo no estoy aquí, soy Hello Kitty y también My Melody. Pronto cae la tarde, me empiezo a aburrir, como un buen niño me voy a travestir. Aunque lo critiquen y lo juzguen mal, hoy me disfrazó de mujer y de animal. La gente es flaca peor que piojos, si no les gusto sáquense los ojos. Me vuelvo un espectro, yo no estoy aquí, soy Hello Kitty y también My Melody. Me vuelvo un espectro, yo no estoy aquí, soy Hello Kitty y también My Melody.